Este fin de año está programado el apagón analógico en todo México y la transición a la televisión digital terrestre ha sido el principal tema de discusión en todos los círculos de poder de la República durante los últimos meses. Por esta razón, es importante entender cuáles son las principales tendencias en el consumo de video a través de la televisión tradicional y demás plataformas, presentadas en el estudio Video en América Latina, publicado por las compañías IMS y Comscore el pasado mes de septiembre. Para empezar, en América Latina hay más personas que consumen video bajo demanda, 81%, que las que consumen televisión abierta, 70%. Esto significa que mientras las audiencias consumen en promedio 13.2 horas semanales de video bajo demanda, de televisión abierta la cifra es de solo 7.8 horas en el mismo periodo de tiempo. Trasladando estas cifras a realidades locales, se descubre que el país con la mayor audiencia para el consumo de video bajo demanda es Brasil, con 58 millones de usuarios. Lo siguen México en el segundo lugar, con 21.9 millones de usuarios, Argentina en el tercero con 15.9 millones de usuarios, Colombia en el cuarto con 11.9 y Chile y Perú en el quinto lugar con 5.8 millones de usuarios. Por su parte, los equipos de televisión tradicional y las televisiones conectadas a internet o Smart TVs ocupan el tercer y quinto lugar, como los dispositivos a través de los cuales se consume video en América Latina, con un 75 y 61% respectivamente. Y ambos son superados por los teléfonos inteligentes, con un 87% que los ubica en el primer lugar, las computadoras portátiles con un 80% que los ubica en el segundo lugar y las computadoras de escritorio con un 72% que las ubica en el cuarto lugar. Finalmente, el estudio revela que los equipos más utilizados por los usuarios para el consumo de video bajo demanda son los teléfonos inteligentes, con un 80%, seguidos por las computadoras portátiles con un 75%, las computadoras de escritorio con un 65%, las televisiones conectadas a internet con un sorprendente 57% que las ubica en el penúltimo lugar de la escala y las tablets con apenas un 49%. Así las cosas, mientras las licitaciones para la compra y entrega de equipos de televisión adecuados para la recepción de la señal digital, han ocupado titulares de prensa y las pugnas por si sea plaza o no la fecha límite para que los mexicanos recibamos una mejor calidad de señal de televisión en nuestros hogares, ocupa los escenarios de los foros públicos, bien valdría la pena detenernos y hacernos conscientes de que, si bien la televisión jugó y sigue jugando un papel importante en la vida de nuestras comunidades, la realidad es que cada vez está siendo menos usada como puerta de entrada del entretenimiento y la información a nuestros hogares. Para Señal Informativa, John Ospina.